¡Ya, ya, ya! ¿Hasta las doce? ¿Han entendido de ninguna manera, Hernando? Puedes ir hasta Poniente, pero por la circunvalación. Paseáis a la Católica Fabián. 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 Gracias. 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 Estamos tomándonos cierto tiempo, ¿eh? ¿Qué haga falta? Gracias, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.